El otro, la favor, es el violento, cuando lo dice que es psicólogo. ¿Por qué dice eso? Porque explota. Yo no decía que había oído que es psicólogo. Él explota la violencia, pero la pone en el momento... Esto es un pozo de tanto, como curarle, algo así. ¡Pic! No me llaman. Decidió, el resultado de la carótida de él, tenía la profesora de él, y él jugó. La ya de mi chernelo, que fue de luz. ¿Ok? Bueno. Entonces, el psicópata, no está comenzando a la cosa, porque él no es. Es decir, actuador violento, marca la escena con su violencia. O, te coloca, te da un zapatazo, o te da un carro de lugares. ¿Vos? No sé si yo. O, ¿sabe dónde tiene que puntuar con su violencia para lograr la guerra? No sé si yo. O sea que hay mucho que... No es la economía de él. No, ¿eh? Es una estratega. ¡Pam! Lo que dice. Este arbolito está teniendo taxonomía. Es un árbol. O da lo que dice que lo ha picado en mano. Y bueno, es un género. Entonces, él va a asesorar a los médicos de la época del fin del XIX, que están todos en las albedrías. Hay un cuadro hermoso donde está Charcot mostrando el estudio del caso único. ¿No? Mi hermano es un biólogo. Y vos ya decís, que era esa albedrías. Yo no estaba llamando. No. Es decir, yo lo conozco por los albedrías clínicos. Es el que instituye en la medicina la discusión de casos. El estudio del caso único. Porque todo el mundo del arte, ¿no? A mí está dentro. A mí está dentro. A mí está que aquello. No. Y saca. Ya tiene una de esas cosas del doctor. ¿No? ¿No es el doctora Marta? No. No. Qué boquitico. ¡Qué asco! Yo no pregunto mi hipnotizio, maltrato. Yo no entiendo. Y puso el maltrato como árbol de la hermana. ¡Híjole! ¡Guau! Así de rato que la venía. Sí. ¿Para poner un frágil? ¿Para poner un frágil? ¿Para poner un frágil? Sí. Muy bien. Lo traigo porque él hacía la tenía un único que lo hiciera. La discusión de casos. Y vos tú tenés que olvidarte que hay que tomar acá. Cuidado con él. Y así logra resolver cosas. Esto es una pregunta interesante. ¿No compró un estilo atentivo reinclusivo del doctor Cuarto? No. Pero vos sabés que yo tengo un castigo psicológico para los reinclusivos de los tratadores? No. 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 Una vez yo había realizado la cena de profesores para el 95 y el 95. No. 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 Yo estoy preparando porque yo creo que a mí me aprovecho lo que esmoso, que se ha ganado muchísimo, me déjame. Lo que no hice aquí. Lo que pasa es que a los Home House ahora sí lo hice mejor por walt. Y me puso a gewalti, no vamos a comer más. Y me puso como un río hoy. Y me puso como un río. Y me puso como un río. Y me puso como un río. Ah, no, se ha enrabe. ¿Cuál? y la filosofía, que es un discurso, amante de la locura, de la burguesía, que tenemos entre los pintores a quien más y así estábamos y estaban los modí se llaman los modí malditos porque juegan con las partes más bueno, más arruinadas más que animales más los proyectos pero a las otras se reúnen entonces en esos cafés le cuento a los médicos los filósofos y está también Rivo incidiendo en los médicos nuevos diciendo que es la medicina pero también filosofía es el padrino de una generación de médicos filósofos que empezaría a desarrollar en 10 entonces vamos a ver C protasantera y en esa escena estaba el café y toda la tecnología negra digamos dos suicidas a los dios los asesinos en el borde el borde el borde es el más loco de todos miren Sartan ¿no vieron el libro de Sartan? el hombre de él ¿no? como a pesar la trota termina cantando cosas que puede dar a la mano si escuchas una música que hay que hablar o no se escucha 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 ¿por qué esto? se están estudiando la subconsciencia del inconsciente lo no manejamos vamos a ver cómo se compone un capicito en la época ¿cuentro? ¿cuentro? estamos diciendo que los sueños la hipnosis la hipnosis ¿qué quiere decir? no, no 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 no hay que decir por abajo es decir hip entonces vamos al café donde están los sueños y analizamos las características que se caen las entidades que se hicieron la necesito para ir a las clases y vos qué le tienes que tomar ¿qué le tienes que tomar? yo me comí ¿qué le estás? ¿qué le estás? que le estás alegrando todas las cosas en los ingredientes una cosa para qué para entrar en esos estados oniroides hipnóticos donde se supone que aparece lo mejor ¿qué más quedó de esos cafés? el capuchín el capuchín el chocolate el café y un poquito de café mira cómo quedó el café la generación de los siete estábamos a tomar un café si no estábamos a la tarde bueno lo de eso hay ingredientes espectaculares que me quedó porque va a dejar conmigo de esa época si no se saldría ¿qué me quedó? ¡jajito! nada te quedó el capuchín en tu cuerpo un poco de chocolate un poco de canela que el café el chocolate tiene las distintas la madre se aplica la preciosa y un poco de chocolate que se coma y comí tres por día y me está necesitando yo tengo artículos de la sección de la droga para que me veas lo que tiene entonces me vuelvo en la mesa francesa porque parte de que se la dominó el siglo XIX siglo XIX está todo en desintegración está en las inversiones distintas está el loco de Rodin el infierno de Rodin el tanto bueno acá está Rodin de Rodin pero el Rodin voy a decir dos cosas va a aplicar el concepto de asociación a la pasión cosa que venía siendo que hubo pero le va a dar una especificidad de dos palabras que usamos continuamente por eso disociación o sea que dice que es pasional el dije lo que lo quiere gran shock porque la pasión va a ser el ejemplo de shock 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 todo lo que lo confirma el pasional entra ¿y qué pasa con lo que lo confirma? por eso sí ojo todo lo que me alaja adentro de él todo lo que es muy negro hasta el mínimo kilímetro desaparece desaparece y volviene a la rodilla muchos reyes muchos reyes en eso muchos pasos ¿eh? pasos entrás y luego leas sin decir y por qué y por qué usas la mente y la familia catoduma los shockos grandes identidades ahora estoy entrando al concepto de identificación de la clase pasada sus identidades escólices y identidades fuertes trabajan sobre que ascribir lo que confirma y que rechazar lo que le digo con una violencia y tanto que se eso son las personalidades que son así o segundo concepto loco el juicio afectivo el juicio afectivo el juicio común el juicio el juicio el lógica todos los hombres o portales sobre los hombres uno va las premisas sacando y llegando a dónde a la conciencia bueno vemos cómo es el juicio afectivo la conciencia tengo vestidos y bueno esa camisa yo he hecho un cabello y esto a acumular minimizas en dirección a él ya tengo la decisión de mi abuela la calabresa para evitar problemas cansados o si no agarro la piel y te voy a la policía si te pierdas mi abuela manda a ver antes de mi hecho el hijo es un gran gallinero iba al gallinero y el tesoro la regina y cortea las cosas además no pone huevos y no molesta las otras y no empezaba con la visión los hijos se miraban y quedan cansados la hija no podía decir al cuchero ayúdame a elegir la vida no no tenía que armarte con un prontuario justificatorio justificatorio donde coleccionaban más hechos y argumentos con los cuales iban calentando y lojando con la gallina hasta que terminaban con la rama porque ojo con la gallina son los cristianos con la rama retorcer el cocote ¡pam! colgarle las patas yo tenía una otra abuela que esla que pelaba chinas entonces tenés que matar a la hija entonces yo la cura los hijos ya me saben y se bajaron se quedan muy cerca de la abuela y mi bisabuela te dijo vos vas a traer vos sacás las plumas vas a poner tenía charla la cura porque se quedaban con el dedillo solito bueno entonces el juicio del estilo es así hoy hoy ya la gente tiene la decisión que lo que hace con las calles y con los restos diurnos no te diga todo de lo que ya tiene no te digan política porque ahí también por el pueblo cargado para acá para allá es decir puy si lo que digo joya ya está decidido bien muy bien alumno brillante está decidido está instaurado es una certeza por eso que ustedes expliquen para la certeza ya le dicen a mirar por otra nojada porque ya ya estamos en el nivel que ya se sabe la certeza o no hasta activar todo lo que es igual no 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 no